Estamos aquí para enseñaros cómo hacer la instalación de las nuevas backing box y así sustituir las antiguas bombas de aceite que hemos estado utilizando hasta ahora. Las nuevas backing box calientan por la parte de abajo, la parte de arriba y cuando abráis la caja veréis que vienen acompañados de dos cables. Uno que sería el que va embalmado en la máquina en la parte trasera y conecta directamente dentro de la palomitera y el otro sería este de aquí que lleva el conector que iría en la parte delantera y directamente enchufado en lo que es la caja backing box. Los dos tubos veréis que llevan unas resistencias que lo que hacen es calentar el aceite, el tubo para que el aceite no se solidifique dentro de la misma tubería y van conectados en estos enchufes de aquí. Tenéis uno delante, otro atrás. La temperatura es mínima, solamente es para que el aceite no se solidifique en el interior de la tubería. Para la instalación de estas tuberías en lo que es la parte trasera lleva directamente encajado como podéis ver por aquí en la parte trasera ya queda bien cogido y después conectaríamos lo que es la resistencia que veréis que la parte de abajo lleva un encaje que es el que tenemos que hacer coincidir con el enchufe de la máquina y se rosca. En lo que es la parte de arriba donde va empalmado en la tubería que baja de la máquina usaremos una abrazadera para cogerlo y esto quedaría así en el interior de la máquina. Lo que sería la parte de la caja conectaríamos de la misma manera lo único que en este caso hay que poner la abrazadera en la parte delantera de la backing box. Pondríamos la abrazadera, colocaríamos el tubo en su lugar así y otra vez volveríamos a encajar la resistencia en su sitio. Acordaros de la parte de abajo que ya tiene el encaje lo colocamos bien con el encaje y roscamos. Una vez montadas las tuberías, visto desde fuera, esto quedaría así. El conector quedaría enchufado directamente en la caja backing box con el aceite del coco y la tubería esta sería la que baja de la palomitera. Quedaría así, tira por aquí y transporta el líquido hasta arriba de la palomitera a la olla. Una vez tenemos la backing box preparada con sus tuberías en su sitio pasaríamos a lo que es retirar el antiguo equipo que tenemos y preparar para poner el nuevo. Para quitar el antiguo tenemos dos cosas que quitar, una sería el cable eléctrico que sería por rosca, como ya sabéis, quedaría fuera y lo siguiente sería quitar el tubo de goma que sube desde la bomba de aceite hasta la palomitera. Esto va con una abrazadera que quitaremos y la bomba de aceite queda liberada la antigua. En este caso, para hacer esta instalación necesitaremos una abrazadera para poner en este tubo que es el que sube a la palomitera. Cogemos la máquina la acercamos y ya encontraréis el tubo de aluminio aquí dentro que es donde va enchufado directamente. Una vez tenemos la tubería colocada en su sitio solo nos faltará conectar lo que es el cable eléctrico en la parte posterior de la máquina. Aquí pondremos el cable encajado enroscamos y la instalación de la backing box ya queda hecha. Una vez tenemos todos los cables en su sitio y las tuberías conectados lo único que nos faltaría sería conectar el botón de la bomba y de esta manera ya queda conectada. Lo recomendable en este caso sería que las backing box estuviesen encendidas 24 horas básicamente para que el aceite no se solidifique en el interior de las cajas. Si pasase esto nos costaría mucho volverlo a poder utilizar. Solo nos faltará después de todos estos pasos probar la máquina y ver que el aceite que baja por el tubo es el que nosotros queremos para hacer nuestras palomitas. Para regular esto nos tenemos que fijar en la parte de abajo de la máquina tenemos que fijarnos en esta parte de aquí donde encontraréis esta chapita la quitamos y veréis estos tiempos son segundos de tiro de aceite donde nosotros tenemos que regular para conseguir la cantidad de aceite necesaria para hacer nuestras palomitas. Esta máquina está tirando 8 segundos de aceite. En el caso de que nosotros veamos que esta máquina está tirando más aceite del deseado vamos a reducirlo vamos a quitar los 8 segundos y le vamos a poner 6 o 2 4 lo que queramos. En el caso de que sea lo contrario que necesitemos que esta máquina tiene más aceite primero empezaremos probando los 8 segundos que ya tenemos más 1 o más 2 o más 4 hasta conseguir la cantidad exacta de aceite que necesitaremos. Es mejor hacerlo así utilizando los botones más pequeños que directamente saltar a los botones más grandes porque nos pasaremos excesivamente con el aceite. Una vez hemos acabado de regular el tiro de aceite lo único que nos falta es con la misma chapa volver a cerrar el agujero que nos quedó a presión hay que ponerlo y hemos acabado. la última explicación que nos falta por hacer es que en los equipos que las palomiteras son cretors los enchufes que van en la backing box siempre serán estos redondos con rosca y los equipos que la palomitera sea gold medal el adaptador es rectangular y va directamente colocada a presión. He explicado esto el sistema operativo de las máquinas viene a ser lo mismo. Muy importante siempre cuando tengáis cualquier duda o problema y queráis contactar con nosotros siempre mirar detener esta plaquita y identificar la máquina con el modelo y el número de serie de esta manera sea mucho más fácil detectar qué máquina tenéis y qué solución os podemos dar. de esta manera la instalación de nuestras backing box queda hecha.